Campeones, bienvenido una vez más a un nuevo video de InfraSpin No Limit para dispositivos Android Vamos a seguir con esta belleza, se nos acaba de desbloquear hace un ratito lo que es el día 5 Se va a llamar eliminatoria Pude conseguir una gran cantidad de cositas por aquí Observen, tengo que en realidad conseguir crédito porque no tengo casi nada Estoy en un PRC88, pero tengo todo esto que ven acá Ok, vamos a ponerlo por cantidades, no Por valor, tengo piezas infrecuentes Ok, tengo un kit del SU Un kit de la rueda, del nitro y del turbo Había incluso comprado un kit del motor, pero ya lo sé Y bueno, bastantes piezas para poder subir el PR Así que vamos a ver qué nos depara este día 708 de PR, Campeones Oigan, conozco a muchos que llevaban un PR700 Muy bien Las cosas se calientan, sigue mejorando todo lo que puedas Cada material que instalas te acerca un paso más a ganar el lenzo Ok, vamos a ver qué hay aquí señores Miren, otro kit del turbo, no importa porque igual vamos a necesitar dos para pasar la pieza a una mejor fase El del motor también, magnífico A ver, a ver Yo pienso que tiene que haber otro kit Ok, del nitro, creo que no lo tengo De la caja de cambio, creo que no lo tengo Y de la rueda, que sí lo tengo A ver, del nitro y de la caja de cambio, creo que no los tengo Del nitro, ah sí, tengo uno del nitro De la caja de cambio, es que no tengo Pero no importa, igual todos van a ayudar a cumplir su propósito Tengo cuatro tickets, necesito llegar a 6, 9, 4 Pero lo que vamos a hacer es que voy a usar esos tickets Voy a hacer una pequeña pausa, voy a recoger los siguientes tickets En realidad son más de 10 carreras Así que tengo que ver cómo le hago Vean campeones Regularmente, miren, por lo menos aquí hay que esperar un poquito Para poder recoger los siguientes tickets La verdad no creo que me va a dar oportunidad de un ejemplo Terminarlo mañana a mañana Sino que voy a tener que esperar Por cierto, hoy es para mí Ya le voy a decir que es para mí Para mí hoy es 24 de septiembre, 11 y 42 de la noche Entonces, tengo que posiblemente grabar en el lugar del eco Cuando regularmente les grabo en ese lugar Solamente van a escuchar el juego Tal vez van a escuchar un par de ruidos alrededor Porque estoy en mi trabajo así Pero tengo algo de tiempo libre y lo puedo hacer Entonces, por ese motivo no les hablo No les comento nada Incluso ni siquiera para comenzar el video les digo nada Porque regularmente Tal vez puede haber alguien alrededor mío Y prefiero solamente grabarlo del videojuego Muchos de mis compañeros saben que yo me dedico a esto Para ustedes Oigan, miren, qué cool Muy buena Muy buen Muy buen ¿Cómo les explico? Disculpen Crédito Y bueno La verdad es que si lo escuchan de esa forma Me van a disculpar, campeones No se olviden de sus tareas diarias, campeones Tarea diaria Muy importante A ver, lo del rivales clandestinos Ni siquiera lo ha abierto desde ayer que se habilitó Vamos a ver algo acá Quiero mostrarles algo antes de seguir Tengo planos del QNC Reguer aquí Vamos a ver si por alguna casualidad de la vida Me sale aunque sea uno La verdad es que deben recordar que ese auto Es súper necesario para la siguiente semana De Black Ridge Digo, de rivales clandestinos, perdón Y hay carreras repetibles también Para conseguirlo He estado haciendo algo Miren, la verdad es que tengo una pequeña tentación De comprar algo aquí Bueno, no es nada Tengo una pequeña tentación Pero no sé si hacerlo en realidad Ahí hay 500 lingotes de oro Por tratar de conseguir 5 planos del Reguera No sé en verdad No sé si hacerlo sinceramente Tengo Algo que quiero que sepan Yo tenía 1900 lingotes de oro ¿Qué pasó con la diferencia De lingotes de oro que hay arriba? Pude conseguir un par de planos aquí Porque si me salían de un lado Dos, los compraba O sea, me salía el que conseguía Y uno extra La verdad es que está bastante difícil Llevar a este señor a la siguiente fase Porque necesito exactamente Pongámosles que consiga 20 Quedarían 40 40 planos Y gastar esos 500 lingotes de oro En realidad Solamente por 5 planos No tiene gracia Yo preferiría mil veces hacer esto Ay, ya lo quitaron Aquí había una promoción Sobre comprar planos del Reguera Ya no está lastimosamente Pero ok Creo que lo voy a dejar hasta ahí un momento Voy a seguir yo acá La verdad es que la diferencia De ¿Cómo les puedo decir? De Planos Si me hicieran falta 20 O 10 O algo así Yo diría Bueno, sí pues La verdad es que tampoco creo Poder llegar a categoría Ni siquiera A Bueno, hay que ver A Y nada Obviamente hay muchas personas Que tienen ya los regueras abortados Y todo aquel que se pregunte Si esto es posible Si es posible Campeones Siempre y cuando Le hayas ingresado dinero real al juego O de repente Tuvieras una gran cantidad De lingotes de oro Que no estés utilizando Puede valer la pena O sea Puedes hacerlo Perdón Pero en realidad al final Si alguien con una cuenta muy nueva Lo tiene Obviamente Créanme que alguien Lo va a denunciar Uy Alguien lo va a denunciar El tiempo Por quedarme atrás ¿No? Y bueno Van a bloquearle sus cuentas Pero sí es posible El único auto Por el momento Que no puede ser ajustado Es el Genesis Venus Ahí hay planos Pero en realidad Creo que se necesita Una gran cantidad De lingotes de oro Para poder Tenerlo Ok No voy a instalar nada Porque ya en 13 minutos Se va a habilitar Lo que es Se va a habilitar Lo que es Se va a reiniciar Las tareas diarias Perdón Así que vamos a ver Me preocupan los tickets ¿Saben? No tengo casi No tengo ni siquiera ahorita Mismo propaganda Para comprar Para tener ticket Y son más de 10 carreras Wow Siete zonas de metro En serio Aquí debe haber una Sí, aquí está Permiso señor Permiso Uy, cuidado con esta vuelta Es un poquito pronunciada Creo que aquí La verdad es que me encantaría Derrapar un poco Para conseguir algo De crédito Wow Bueno Sí pudimos al final Derrapar algo Y conseguir las siete zonas Yo creo que Yo creo que hice Una o una de más Bueno, hice dos Creo que las tomé Casi todas ¿No? Wow 2537 Muy buen Muy buen crédito Ahorita cuando vuelva Posiblemente tenga solo un ticket No voy a hacer esta carrera Voy a hacer una pequeña pausa Y vengo Si no tengo ni siquiera Propaganda para hacerlo Me lo van a dar 35 minutos Pero esto se reinicia En 13 minutos 12 pues Así que lo voy a dejar hasta aquí Miren Son Llevo 3 Serían 4 5 6 7 8 9 10 Ah no Miren Si son 10 carreras Pensé que era un poquito más Disculpe Entonces quiere decir que consigo Los tickets que puedo ahorita Y bueno Creo que mañana Podría grabar los otros 5 siguientes tickets Y tratar de tener esto El día Pausa y vengo Campeones Ok Campeones Vamos a ver A ver algo por aquí Por acá Tengo algo en la tienda Que pude conseguir ahorita Voy a comprarla Pero vamos primero a Ok Necesito un PR de 6.9.4 Wow Estoy en 6.88 Vamos a ver aquí Tengo que buscar Crédito como no tiene 6.89 Oigan disculpen Déjenme ver el PR medio Una vez más 6.9.4 Oigan miren Aquí también puedo reconstruir No voy a gastar Tanto crédito Vamos a ver si Contralando esto Podemos acercarnos Al PR medio Uy Aumentó dos puntos Magnífico Un punto más Imagínense Cuatro piezas del turbo Solamente PR medio conseguido Ahora Vamos a hacer algo Tengo algo aquí en la tienda Y necesito dos De esas piezas Esto se va a reiniciar Exactamente En tres Vamos a ver Que conseguimos aquí Ánimo campeones Que si se puede Si Tengo un punto más Tengo un punto más Ok, mua diễn Wow, dos mil setecientos, dos mil, muy bien Necesito solamente dos mil de crédito para conseguir dos piezas que hay en la tienda Vamos a ver cómo me va aquí Hay que hacerlo un poquito rápido porque se me va a reiniciar la tienda Oigan, Erwin, más bien Espero haber hecho lo dos mil que necesito No tengo el PR final, pero quiero comprar más que nada la pieza que hay en la tienda Vamos rapidito, rapidito Ok, vamos, vamos, vamos Por favor no te hayas reiniciado Uy, súper cerca, ¿no? Miren, necesito esa válvula, pero en realidad esa válvula regularmente no me ayuda a subir el PR Siempre he sentido que las piezas del motor y el turbo son las que más me ayudan con el PR A ver, me quedé casi sin crédito Pero todavía tengo tres tickets Así que vamos a hacer esto lo más rápido posible para poder instalar a ver si puedo llegar al PR final Era 700 y algo 5-6, 5-6, 5-6, 7-essel Wow Pobre Enzo Ferrari Pobrecito Wow Bastante crédito La tienda ya se tiene que haber iniciado Vamos a ver que nos trajo de bueno Dos piezas que se necesitan Señoras y señores 708 el PR Me van a hacer falta Dos carreras solamente Vamos a ver si la publicidad me ayuda a conseguir esos tickets Uy, uy, quedan con esas roces Uy, quería derrapar Muy bien, muy bien Vamos con este último ticket por el momento Ok Vamos a ver Ok ¡Gracias! ¡Gracias! Ok campeones, vamos a instalar todo lo que tengo para ver cómo me va 708 señores Vamos a ver Bueno nada más tengo dos ruedas, que extraño ¿no? ¡Gracias! Todas estas piezas han sido conseguidas por medio del farmeo campeones Wow estoy en 699 Es 708 recuerden 701 faltan 7 puntos Miren, dos piezas instaladas Con la tercera debería subir aunque sea un punto ¡Gracias! 702 703 703 Estamos a 4 puntos campeones 3 puntos 2 puntos 2 puntos campeones 2 puntos 1 punto Sí, yo me imaginé que con todo lo que tenía debería llegar sin ningún problema ¿no? Ahí está PR conseguido campeones Por el momento me quedo con esto que ven aquí Wow, tengo más piezas del motor que del turbo Hay dos piezas acá Pero no creo que no las voy a poder comprar ¡Ánimo campeones! ¡Pausa y vengo! ¡Venga! Campeones Vamos a terminar lo que es el día Ballena y me acuerdo en qué día voy Es día 5 Si no me equivoco Eso está un poquito atrasado En realidad debería haberlo terminado hace un par de horas Solamente son dos carreras Vamos a hacer esto rapidito A ver qué hay por aquí Ok, hay algo ahí Súper rápido Y de ahí Comenzamos a hacer lo que es el día 6 Para ir entonces a adelantar para el día 7 Me quedan muy pocas horas Menos de un día Pero bueno, vamos a ver qué hacemos Vamos a ver lo que es el día 6 Vamos a ver lo que es el día 6 Vamos a ver lo que es el día 6 Vamos a ver lo que es el día 6 Vamos a ver lo que es el día 6 Vamos a ver lo que es el día 6 Vamos a ver lo que es el día 6 Vamos a ver lo que es el día 6 Vamos a ver lo que es el día 6 Vamos a ver lo que es el día 6 Vamos a ver lo que es el día 6 Vamos a ver lo que es el día 6 Vamos a ver lo que es el día 6 Vamos a ver lo que es el día 6 Vamos a ver lo que es el día 6 Vamos a ver lo que es el día 6 Vamos a ver lo que es el día 6 Vamos a ver lo que es el día 6 Vamos a ver lo que es el día 6 ok, voy a cargar a más campiones perdón, pensé que me quedaban 20 horas me quedó un día en 15 horas así 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 Muy interesante esta última carrera, ánimo campeones que si se puede Oigan, por cierto, no me he olvidado los mensajes de Facebook, está pendiente de publicarse Ya los leí, ya los vi, así que calma campeones, calma que en realidad yo los voy a cumplir Ok, día 5 completado, vamos entonces a comenzar con lo que es el día 6 campeones Saludos